El ejercicio número 15, la resolución del ejercicio número 15, que trata sobre la capacidad de un canal. Se disponen de 60 segundos para transmitir sobre un canal de 4 kHz de ancho de banda 12 fotos, compuesta cada una por 300 por 200 elementos o pixeles, las cuales pueden adoptar 32 colores distintos, o tonalidades distintas. Se solicita conocer cuál será la mínima relación señal a ruido que debe tener el canal. Bueno, nosotros acá vamos a ver el tiempo, tenemos 60 segundos para transmitir sobre un ancho de banda de 40 kHz, 12 fotos, de 300 por 200, lo cual nos da 60.000 elementos pixeles. Lo suponemos los niveles de tonalidad o los niveles de grises equiprobables, para máxima transferencia de información, entonces la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los niveles es 1 por 32, h es igual a la cantidad de información, serían 5 bits por píxel, tenemos 60.000 pixeles. Y tenemos que transmitir 12 fotos, o sea, esto es 60.000 elementos por foto, 12 fotos, 5 bits por píxel, tenemos 3,6 megabit de información, 3,6 megabit de información. Esta información la queremos transmitir en 60 segundos, nos da una capacidad de canal necesaria de 60 kilobits por segundo de información, capacidad de canal necesaria. Expresando la expresión de Shannon, tenemos capacidad de canal, ancho de banda y relación señal-ruido. Despejamos la relación señal-ruido y nos queda que necesitamos una relación señal-ruido de 32.767 veces o 45,15 dB. Como ven, es un ejercicio bastante sencillo. Bueno, vamos a continuar con lo que nos estaba faltando, que es los códigos de línea o de transmisión. Estos códigos son eléctricos. Fundamentalmente son usados para mantener el sincronismo en la red de transmisión digital y, en la medida de lo posible, eliminar las bajas frecuencias. El objetivo de estos códigos, entonces, es eliminar el nivel de corriente continua, forma favorable del símbolo, de forma tal de que se adapte al espectro, al ancho de banda del medio de transmisión, y un contenido adecuado de información, de temporización, fundamentalmente, para mantener el sincronismo. El sincronismo lo mantenemos siempre que exista cambio. Si no tenemos cambio, durante un tiempo largo, por ejemplo, en este tipo de señal, se mantiene un valor A durante mucho tiempo, varios símbolos, o en este caso, por ser los símbolos binarios, varios bits, entonces, se pierde el sincronismo. ¿Cómo no perdemos el sincronismo? Produciendo cambios. Entonces, habría que ver cuántos bits o cuántos símbolos puedo transmitir en forma simultánea sin perder el sincronismo. Lo mismo pasa cuando transmite un cero, en este caso, ¿no? O sea, la línea estaría en cero durante mucho tiempo, y, bueno, no hay cambios, entonces, el receptor puede llegar a perder el sincronismo. Bueno, la codificación por nivel es parte de los códigos de líneos de transmisión. Tenemos una codificación unipolar o bipolar. Unipolar es cuando tengo un solo valor de tensión para mandar un código binario, y un bit es un valor A de tensión o de amperaje, y otro bit, el otro valor, sería cero, no mando nada. Con lo cual, la condición unipolar es muy interesante porque me permite trabajar cuando mando un bit, un tipo de bit, y cuando mando otro símbolo, no hago trabajo, no gasto energía. Todas estas condiciones tienen su pro y su contra. Por ejemplo, uno de los contras que tiene esta unipolar, no retorno cero, es que tiene un nivel de corriente continua, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad de U, de A, códigos de unos y de ceros, voy a tener un nivel de corriente continua, y el nivel de corriente continua me afecta. Luego tengo el código bipolar, que tiene dos valores, ¿ven? A y menos A. Entonces transmito tanto para el 1 como para el 0. Siempre transmito. A y menos A. Este código, si bien me produce que tengo que trabajar para los dos valores binarios, puedo conseguir que el nivel de continua sea muy bajo, y no me afecte a los amplificadores. Bueno, otra característica de la codificación por nivel es cuando es no retorno cero, NRZ o retorno cero. No retorno cero es cuando la señal se mantiene durante durante todo el periodo de símbolo, o en este caso el periodo de bit. La señal se mantiene durante todo el periodo de símbolo de bit. El retorno cero, la señal dura menos que el periodo de símbolo de bit. ¿Eh? Entonces, el no retorno cero, el retorno cero, me permite mandar señales que duran menos que el tiempo de bit, ¿cierto? O el tiempo de símbolo. También tengo señales retorno cero polares, unipolares y bipolares o polares. unipolares y bipolares. Las bipolares también se las suele denominar polares, señales polares. Bueno, el problema que tengo acá es que, bueno, en estas señales tengo continua, pero trabajo poco, o sea, gasto poca energía, gasto solamente energía cuando transmito el uno, no cuando transmito el cero. En estas señales es gasto, pero tengo una corriente continua en la unipolar. En la bipolar trabajo en los dos casos para los dos símbolos, gasto energía en los dos símbolos, pero puedo tener una corriente continua baja. En la unipolar, el problema que tengo es que la señal al ser más angosta, o sea, durar menos que el periodo de símbolo, se incrementan los anchos de banda. Esta señal se incrementa a los anchos de banda. Sin embargo, como siempre retorna cero, entonces, en los casos de que tengo unos seguidos, puedo llegar a producir un cambio y no pierdo el sincronismo. Para evitar estas cosas se diseñaron otro tipo de códigos, por ejemplo, el código AMI, la inversión de marca alternativa. La inversión de marca alternativa lo que hace es usar un código unipolar, ¿bien? Solamente gasto energía cuando mando un símbolo, cuando mando otro símbolo no gasto energía, pero mantiene un nivel de continua baja porque los niveles de ese símbolo cambian de signo, ¿ven? Estos son todos unos y yo estoy transmitiendo unos positivos y unos negativos, unos positivos, unos negativos, unos positivos, unos negativos, y así lo voy alternando, con lo cual el nivel de continua es bajo y la energía que consumo también es baja, ¿ven? Entonces acá ven también puede ser no retorno cero o retorno cero. Esto es un código que me permite gastar poca energía, un código unipolar, gasto poca energía y mantengo un nivel de continua abajo. El problema que tiene el código AMI es que cuando se producen muchos ceros, muchos símbolos que no tengo energía, la línea no hay cambio, en la línea no hay cambio y puedo llegar a perder el sincronismo. Fíjense que si se producen muchos unos, no hay problema porque los unos van alternándose, positivos y negativos con lo cual se producen cambios. El problema lo tendrían los ceros. Entonces, bueno, tratando de mejorar estos problemas, de solucionar estos problemas, sale el código HDB3. El código HDB3 es una combinación del código AMI mejorado. ¿Mejorado en qué sentido? Y bueno, el problema que teníamos con el código AMI es cuando se producían muchos ceros seguidos. Entonces, cuando se producían muchos ceros seguidos, la línea no cambiaba, no se movía y eso podía producir una falta de sincronismo, pérdida de sincronismo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, a los cuatro ceros, cuando vienen más de tres ceros, o sea, cuatro o más ceros, ¿qué hace? El cuarto cero lo miente o hace o lo transforma en uno. ¿Bien? Pero lo transforma en uno en forma muy especial porque tiene que ser de forma tal que el receptor se dé cuenta que eso no es un uno, sino que es un cero. Entonces, es un uno mentiroso. ¿Cómo lo hace este uno mentiroso? Y bueno, rompe la regla, rompe la regla, ¿ven? Si el último uno fue negativo, el próximo uno tendría que ser positivo. Sin embargo, ¿ven? El cuarto cero pone un uno negativo. Entonces, el receptor, al ver la ruptura de regla, porque el receptor está controlando que se esté cumpliendo este protocolo o esta convención, entonces dice, bueno, el último uno fue negativo, el próximo uno va a ser positivo. Cuando recibe tres ceros y un uno negativo que no cumple la regla, el receptor se da cuenta que en realidad no es un uno, sino que es un cero, un cero. Entonces, la condición sería tres ceros y una ruptura de regla. Entonces, ahí se da cuenta que en realidad ese uno es un cero y lo cambia, ¿correcto? Yendo un poquito más allá, estos sistemas lo que hacen es también mantener la cantidad de unos positivos y unos negativos aproximadamente igual, de forma tal de que la corriente continua sea cero, ¿no? entonces la ruptura de regla no la hacen tan sencilla como la vimos hasta ahora, sino que dependerá si la cantidad de unos previos a esta ruptura de regla es par o impar. Si la ruptura de regla es si la cantidad de unos previo a esta ruptura de regla, o sea, a estos cuatro ceros seguidos que se pueden producir o no, y si vienen ocho ceros seguidos los voy a tomar de a cuatro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estos primeros cuatro ceros seguidos después de un uno, si la cantidad de unos que pasaron anteriormente es impar, entonces la regla es que la ruptura se hace de la forma que acabamos de ver. Se rompe la regla en forma directa, ¿ves? Ahora, si la cantidad de unos anterior a la ruptura de regla es par, entonces la ruptura de regla se hace de esta forma. Se toman, ahora se toman dos ceros de los cuatro, el primero y el último, y se lo ponen, si el último uno fue negativo, se ponen los dos positivos, y si el último uno fue positivo, se ponen los dos negativos, se toma los dos ceros y se ponen los dos negativos. El receptor hace lo mismo, si recibe un uno positivo, cero, cero y un uno positivo, o sea, hubo una ruptura de regla, lo primero que va a ver es cuántos unos contó anteriormente, entonces, lo que veía era par, lo que contaba el contador era par, entonces, va a reemplazar estos dos unos positivos por dos ceros y va a poner el contador a cero. Lo mismo pasa con, si recibe dos unos negativos. Bien, bueno, veo que esta situación seguramente es bastante compleja, o bueno, un poco difícil de entender, entonces, lo mejor es ver estos ejemplos. miren esto, yo estoy transmitiendo uno, uno, cero, 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 uno, uno, cero, 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 cero. En el código AMI, fíjense, este es un código AMI, retorno cero, ¿ven? Directamente se alternan los valores de los unos, ¿ven? Y es retorno cero porque la señal binaria, la señal del símbolo, dura menos que el periodo de símbolo. En el HDB3, mi problema son los ceros, la acumulación de ceros, entonces, fíjense, yo tengo que ver cuando se producen cuatro ceros seguidos o más, entonces, por ejemplo, si yo tengo acá uno, dos, tres, cuatro ceros seguidos, acá voy a tener un problema, uno, dos, tres, cuatro, cinco ceros seguidos, acá voy a tener otro problema. Entonces, tomo los cuatro ceros de acá y rompo la regla. ¿Se dan cuenta? Miren cómo rompí la regla. Le puse un, rompí, le puse en uno negativo, rompí la regla, cuando el receptor vea esto, se va a dar cuenta que en realidad se rompió la regla porque había tres unos, tres ceros seguidos acá, entonces esto lo va a transformar en otro cero. Acá, suponiendo acá que los últimos unos eran impares, entonces se rompió como si fuera impar. Acá se pone el contador a cero. Bien, entonces, acá cuento un, uno, dos, uno, es par, ¿no es cierto? Entonces, ahora tomo estos cuatro ceros porque siempre tomo de a cuatro ceros, no me interesa este cero, tomo de este cuatro cero y rompo la regla con una, con una cantidad par de unos anteriores. Y como era negativo, pongo dos positivos. El receptor se va a dar cuenta de eso. Bueno, tenemos otro ejemplo para ver. En este caso, el, también de vuelta, tengo, eh, tengo, nuevamente, bueno, vamos a verlo acá. Acá tenemos unipolar, entonces, ¿ven? Ahora es, no retorno cero, uno, uno, cero, 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 uno, un montón de ceros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ceros, y uno, uno. Mi problema, a mí, a mí, retorno cero, hago una alternancia de unos, de los unos, de los valores de los unos, y mi problema está ahora en los ceros. En los ceros. Entonces, fíjense, ¿dónde voy a tener el problema? Voy a tener el problema acá, donde tengo un montón de ceros. Entonces, tengo que tomar los ceros de a cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Como la cantidad de unos que pasaron anteriormente es impar, yo voy a romper la regla en forma impar. Entonces, rompo la regla, el último uno es positivo, el último cero, el cuarto cero, lo pongo, pongo un uno positivo. Bien. Después, vienen otros cuatro ceros. Dije que los ceros los tomo de a cuatro. Entonces, ¿ven? Tengo cuatro ceros seguidos acá de vuelta. Entonces, ahora, como acá se volvió el contador a cero, la cantidad de unos que pasaron es cero, entonces, ahora, yo acá puedo tomar, ven, el primer cero y el último cero, lo pongo como dos unos negativos porque rompo la regla con esto. Bueno. Finalmente, podemos ver una densidad espectral de algunos códigos de línea. Tenemos, esta es una una densidad espectral normalizada porque está todo normalizado en uno sobre TV, el periodo del símbolo o el periodo del bit. Por ejemplo, acá tenemos la tres y la tres.